Calladito, calladito, ten el amor, calladito, 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 porque es así más bonito, porque el amor es un niño, tiene los ojos vendados, hay que tener el cariño, muy callado, muy callado, porque sus flechas las tira, sin darse cuenta que quiere, tú has de decir que es mentira, que me quieres, que me quieres, calladito, calladito, ten el amor, calladito, 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 porque es así más bonito. Calladito, calladito, ten el amor, calladito, 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 me quieres, que me quieres, calladito y calladito, ten el amor calladito, calladito y calladito, porque es así más bonito, calladito y calladito, 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 porque es así más bonito.